Somos la radio que ves. Junio con N, no Julio, para eso falta. ¿Te puedo mostrar un segundito? Sí, ¿cómo andás, che? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va? ¿La familia? La familia muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Vos bien? ¿El ciclón bien? Eso es lo importante, bien, bien. Frío, ¿eh? Sí, frío. Che, en la radio que me alegra va a ser un poquito más de... va a ser de la temperatura. Sí. ¿Me dejás las llaves? No, vine a buscar mi auto y no está. ¿Lo moviste? ¿Qué? ¿Se lo trago a la tierra? ¿Qué pasó? No, en la 28 no está. Por ahí lo moviste. ¡La 28! ¡Está cargada! Sí. En este pillo no está. Le puse nafta, pero no. Pero no. Se hace arrancar. ¿No? Bien. Che, la otra vez pasó, que un boludo también me dice, no está en mi auto y lo había dejado en la calle. Se olvidó, ¿entendés? No. ¿Vos estás seguro que no lo estacionaste en la calle? No, estoy seguro. Lo que pasa hace tres días... ¿No estás seguro? Yo sí estoy seguro, pero hace dos días que... Seguro igual está sopre, ¿eh? Sí. Dos días que lo dejé. Sí. En este piso me fijé, no lo moviste, cochera. No, 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 acá no movemos. Por ahí, arriba o abajo. No, 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 acá no movemos. ¡Pará con la bocina! Contame, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Prestame atención porque me estoy calentando. Sí, se va a pudrir de verdad porque no está mi auto. Ah, pensé que era sexual. No, no está mi auto. Cochera 28, no está mi auto. ¿Cómo no va a estar? Imposible. Yo cambiaría un poco el tono porque me estoy rompiendo un poco las pelotas de tu tono superado. ¿Gordini? A mí me falta... ¿Un fitito? Un Fiat Kronos. Un Valiant. Te lo acabo de decir, carajo. Escuchame bien porque me estoy calentando. Bueno, dale. Falta mi auto. O me lo afanaron o lo perdiste. ¿Qué lo perdiste? Porque tal vez sos tan boludo que perdés un auto. ¡Eh, eh! Explícame dónde está mi auto. No está tu auto. Es una locura. Esto lo contás y no te lo crees. Primero descruzate de brazos porque... No, es que tengo un frío. Me importa un carajo. Sí. Porque falta mi auto. Bueno, tampoco los materiales... Y cuando yo pago la cochera... Sí, tampoco los materiales todos, tampoco yo pago que mi plata no vale. No, no, no. Bajá los humos. Vos sos responsable. Bajá los humos. Bajá los humos. Bajá los humos las pelotas. Bueno, bueno. Vos sos responsable para decirme dónde está mi auto. Está bien. Ahora te lo voy a decir, pero pará un poco. Si venés de mala manera... ¿Cómo que...? Pero vengan de buena manera y me boludeás. Descruzate los brazos. Si hace tres días... Pará, sacá el culo del asiento y andá a buscar mi auto. Vengo frío. Andá a buscar el auto. Si hace tres días tenés el auto acá, tanto no lo querés. ¿Tanto no lo querés? No, no es mi novia. Salame. Salame me encanta, así que me estás elogiando. Perfecto. Sí. Idiota. Ahí no. No es mi novia. Sí. No quiero mi auto, pero lo pagué una fortuna y es el que me lleva y me trae. Así que bastante respeto le tengo. Poné los fríos que estamos todos. Mirá. Salí a buscar mi auto. Te presento. No me presentes a nadie. Mi primo, el cabezón Ruggeri le hicimos. Ruggeri, te felicito todo. Genial. Andá a jugar el Mundial de vuelta. Como el orto ando. ¿Qué pasó? Me afanaron el auto en este... Acá terminó. Él es el que se llevó tu auto. Este es el dueño. Ah, este era. Sí. Che, autazo. ¿Cómo anda, hermano? ¿Viste lo que es el Cronos? Qué lindo es el Cronos, carajo. Qué lindo auto que tenés. No, no, te lo vamos a explicar. Pará, pará, pará. Este es mi primo. Más que primo, es un hermano. Salía con una Nami y no tenía auto. Y era el Nami. Y le digo, llévatelo. Ah, mijo. ¿Cómo te vas a llevar mi auto? Este auto coge solo, mijo. Y me lo llevé. ¿Vos lo hiciste arriba de mi auto? No, abajo. ¿Y abajo? Atrás. ¿Vos me estás diciendo? Pará, 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 pará. Qué lindo, qué cómodo. ¿Qué sabe lo cómodo que se está? ¿Y dónde está el auto ahora? Ese era el tema. Uy, esta pausa me está poniendo... Vos descruzate de brazos y parate de la silla esa. Tengo frío. Tengo frío. Salí del chile. Hace frío acá, che. Escuchemos una cosa. ¿Cómo te dicen el cabezón? ¿El cabezón tarado? No. Escuchemos una cosita. Anda a buscarme el auto. Traeme el auto para acá. Ya, es mi auto. Clavo la denuncia. Clavo la minchera es pelota. Voy a denunciar lo robado. No. ¿Cómo se llama el cabezón tarado? El tema es que yo... Pará, pará. ¿Qué pará, pará? Me falaron el auto. No te calenté. No te calenté. Canas, pará. No te calenté. Vamos a empezar de cero. No te calenté. Vamos a empezar de cero. Pero dejálo contar la historia. Eso voy. No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, saliste con la Nami, el auto. Me fue bien. No me preguntaron cómo me fue. No me preguntaron cómo me fue. Me parece que bien. Sí, fue bien. Atrás. No me importa. ¿Dónde está mi auto? ¿Y dónde está el auto? No, ahí me pararon la policía. Qué guacha la cara, ¿eh? Son guachos, ¿eh? Son guachos. ¿Cómo saben cuando te tienen que parar o no? ¿Por qué te pararon la policía? Me pararon para que no tenían la luz prendida, boludo. ¿Cómo? Hice toda la Panamericana sin la luz. ¿Y ellos son perfectos? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Y ellos son perfectos? Ellos no se confunden nunca. 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 ¿Y qué te hizo la multa? ¿Dónde está el auto? Me la llevaron. ¿Dónde está? Uy, la reconcha. Está en Torcuato. Entiendo que debe estar en Torcuato, Pacheco. No me ubico. No, bueno. ¿Querés que te pida un Cabify para él? Canoso. No te pongas mal. ¡Dale! Estoy a punto de morir. Te pido un Cabify. ¿O te querés llevar otro auto de la cocheira acá? No, no, no. Llévate el de la 15. ¿Qué es el de la bici? Se me está durmiendo el brazo izquierdo. Algo está pasando acá. Anda a buscar mi auto. La repudida. No, no, no. ¿Qué materialismo? Pacheco, no sabe dónde carajo está. ¿Vos estás a la izquierda? ¿Vos estás a la izquierda?